Hola a todos, ¿cómo están? Espero muy bien. En el video de hoy les traigo esta idea de tarjeta plegable con temática de flor. Una idea muy fácil y sencilla de hacer para regalar a tu persona favorita. Así que si quieres saber cómo hacer esta tarjeta, sigue viendo el video. Para comenzar vamos a necesitar una cartulina del color de tu preferencia con las siguientes medidas. De 28 por 20 centímetros. A esta cartulina la vamos a dividir en tres partes. Así que marcaremos a los 7 centímetros, a los 14 y nos quedaría este extremo de 7 centímetros también. Al trazar estas medidas vamos a marcar doblando de esta manera para que nos quede la base de nuestra tarjeta. Y así es como debería de abrir. Para decorar la parte interna vamos a necesitar dos rectángulos de 19.5 centímetros por 6.5 centímetros. En este caso yo escogí este papel estampado. El siguiente paso será ubicar una lámina de 21 por 13.5 centímetros y le vamos a hacer una marca en la parte superior de 2 centímetros. Al tenerla vamos a doblar para así formar un pliegue. A esto lo vamos a recortar en diagonal en las puntas y luego vamos a colocar suficiente pegamento para luego pegarlo de esta manera en el borde superior central de la tarjeta. Para que nos quede una lámina de esta manera. Vamos a dejar esta abierta para poder decorar la parte de acá adentro. Para esta vamos a ubicar una lámina de 13 por 19 centímetros. En mi caso escogí esta color negro y la vamos a pegar justo acá. Ahora para los laterales vamos a realizar un par de tarjetas de 6 por 12 centímetros. Yo estaré haciendo cuatro. Estas las vamos a doblar a la mitad Y al tenerlas todas así dobladas vamos a irlas organizando en los laterales. En mi caso yo las voy a estar pegando en esta posición para que unas se abran de esta manera y las otras hacia el otro lado. Pero ustedes pueden intercalar las posiciones y hacerlo como prefieran. Así se va viendo. Y ahora para decorar estas tarjetas vamos a estar haciendo unos cuadrados de 5 por 5 centímetros. En total serían 8 cuadrados. Estos los vamos a estar pegando en la parte de enfrente de la tarjeta y en la parte interna. Ahora simplemente vamos a colocar allí adentro fotos, dibujos, frases o lo que queramos. Esto fue lo que yo coloqué. A la primera le coloqué siempre recuerda que y al abrir eres súper importante y especial para mí. En la segunda hice otro dibujo de flor para la portada y coloqué soy muy feliz junto a ti. Y en la parte de adentro escribí nunca lo olvides. A la siguiente le puse a tu lado todo es y al abrir termina la frase diciendo increíble y maravilloso. Y a la última coloqué quiero decirte que y por dentro dice tus abrazos son mi lugar favorito. Ahora para la parte de esta lámina por la parte de adentro podemos colocar cualquier decoración. En este caso yo voy a estar haciendo un par de sobres. Armamos. Y los pegamos en la posición que prefiramos. Para decorar aún más voy a estar haciendo unos dibujos de flor. Estos miden alrededor de 7 centímetros de largo. Los recorté dejando un pequeño borde y los voy a estar pegando en los espacios que quedaron disponibles en esta parte. En estos sobres pueden colocar cualquier mensaje, nota, un poema o incluso algunos cupones. Y como vi un poco simple en mis sobres decidí darle un poco de color haciéndole este borde con marcador. Y aparte también hice unos pequeños corazones para poner en la punta de la tapa del sobre. Y acá ya terminamos con la parte interna. En este espacio en negro pueden colocar pues un mensaje que quieran escribir, colocar más dibujos o incluso pueden colocar fotos. Ahora para esta parte de enfrente de la lámina azul vamos a estar colocando otra lámina de 18,5 centímetros por 13 centímetros. Acá las voy a estar pegando y esta vez escogí la lámina en color blanco para poder hacer dibujos. Así que en la parte central inferior voy a estar dibujando a un flor mucho más grande haciendo un corazón con sus brazos. Y en la parte de arriba voy a estar realizando un par de banderines en el que voy a escribir la frase te amo. Y acá ustedes pueden variar con la frase, también pueden colocar feliz cumpleaños, feliz aniversario, feliz cumplemes o lo que prefiera. Así me está quedando. Y para terminar de decorar y darle color a esta hoja voy a estar dibujando algunos corazones y unos puntos. Ya por acá tenemos esta lámina lista. Creo que ya tenemos lista nuestra tarjeta. Como ven al cerrar se abre un poco. Así que de manera opcional les recomiendo que pueden realizar una cinta para sellar nuestra tarjeta. Es súper fácil de hacer, simplemente vamos a necesitar una tira de 30 centímetros por 3,5 centímetros. Y bueno, simplemente vamos a rodear nuestra tarjeta con ella y vamos a marcar los dobles. Al tenerlo así podemos colocar pegamento en el borde procurando que no quede tan apretado para que se pueda deslizar. Luego podemos proceder a decorar, yo simplemente coloque una tira de un centímetro de grosor en la parte de enfrente y una silueta de flor. Y listo, ya ven que ahora queda mucho mejor, ya cerrada y al deslizar nuestra tira podemos abrir la tarjeta y ver lo que hay allí adentro. Está hermosa esta tarjeta la verdad, espero que les haya gustado y la realicen para su persona favorita. Cuéntenme en los comentarios a quien le harían esta tarjeta. Yo debo despedirme por el video de hoy la verdad, espero que les haya gustado. Si es así regálenme un like y si quieren ver más contenido como este, suscríbanse al canal porque acá subimos videos todas las semanas. Si tienen alguna petición para un video déjenmelo saber acá abajo. Por lo pronto yo les mando muchísimos besos, que Diosito me los bendiga muchísimo. Yo soy Marialis y tú y yo nos veremos en un próximo video. Chao.